Por suerte muchas dosis, recibimos arriba de 100 dosis para chicos de 3 a 11 años con la vacuna Sinopharm, 198 dosis con la Pfizer para chicos de 12 a 17 años, y también recibimos 84 dosis de segundas dosis para la vacuna moderna. Las Sinopharm y las Pfizer son todas primeras dosis, así que bueno, esquemas nuevos de vacunación que se empieza a mover para todo ese grupo etario que todavía no había recibido ninguna dosis, así que es muy bueno, y esperemos que sigan llegando en esta cantidad, sí, hoy tenemos casi, por decir un número redondo, casi 400 dosis, un poquito menos por supuesto, pero bueno, estamos entre 380 a 400 dosis el día de hoy, así que muy buena jornada para empezar la semana, ya mañana tenemos otra jornada de vacunación importante para completar esquemas de vacunación. Bueno Oscar, vemos muchos jóvenes, bien nos decís, de 3 a 17 años, digo esto porque es importante, de los contagiados hoy en día, que son 8 casos activos en Justiniano Pose, muchos de ellos son jóvenes, así que es importante que también se comiencen a vacunar en mayor cantidad. Sí, sí, muchísimos jóvenes hoy, sí, el 100% son todos jóvenes, por las dosis de vacunas que han llegado, por las marcas que han llegado, así que tanto entre completar segunda dosis, primera dosis, son todos jóvenes, sí, de los casos activos que tenemos, son todos chicos jóvenes, hay un solo que es de 32 años, que es de mayor edad, pero todos los otros chicos contagiados son entre 15 y 20 años, así que bueno, son chicos que para cómo tendrían que recibir la vacuna ahora, pero bueno, se la tenemos que postergar porque al estar aislados, el contacto es estrecho, hay un grupo importante de esos chicos que tendrían que recibir la primera dosis vacuna, pero bueno, la vacuna va a estar, apenas salgan del aislamiento, cumplen los días, los vamos a citar y los vamos a vacunar, así que bueno, sí, los contagiados son en este momento de ese grupo de edad y bueno, por suerte están todos bien, ninguno con ningún tipo de complicación. Bueno, la recomendación, el consejo de las familias es que sigan anotando, en este caso, a los niños de 3 a 11 años inscribiéndolos para que se puedan vacunar, ¿no? Por supuesto, esto es una campaña, esto es prevención, esto es prevención, Tommy, porque bueno, no sabemos, si bien ha habido un alto índice de que los chicos no han tenido complicaciones cuando se han enfermado, pero bueno, estas variantes, los virus respiratorios, no sabemos cómo van a mutar, cómo se van a comportar y bueno, en algún momento también puede afectar a esta población tan joven y bueno, la vacuna es una prevención de que se les complique con alguna variante de este coronavirus que pueda mutar y bueno, que tenga la protección con la vacuna, es muy importante para que no tenga ninguna internación, ninguna complicación en caso de ser infectado por el coronavirus. Así que bueno, esto prevención, cómo se ha hecho con prevención con las otras vacunas, con el sarampión, con la rubeola, con la varicela, bueno, bueno, es una más que sumamos y muy importante, bueno, porque estamos en pandemia y bueno, gracias a Dios están llegando y ojalá sigan llegando más dosis para tener el 100% de población vacunada en algún momento. Así que bueno, las esperanzas son buenas, las expectativas son buenas, así que bueno, esperemos seguir con este ritmo de vacunación. Bueno, por último, Oscar, la actualidad epidemiológica que Justina no posee, ¿hoy sin nuevos casos positivos? Hoy sin nuevos casos positivos, hasta ahora hicimos 20 hisopados, de los cuales han dado 17 negativos y los otros se van a analizar esta tarde con los neokits, así que bueno, esperemos que sean todos negativos, así que bueno, seguimos con 8 casos activos hasta ahora, esperaremos hasta la tarde, pero bueno, ojalá que sigan los 8 y bueno, podamos ya frenar este pequeños casos que hemos tenido en este fin de semana que pasó, así que bueno, esperemos que sigamos controlando de esta manera la situación. La situación entonces está controlada hasta el momento. Sí, Tommy, está controlada, está controlada porque ya están aislados todos los contactos estrechos, los casos positivos, los contactos de contacto, las burbujas que han sido aislados, así que bueno, fue un fin de semana movido, pero bueno, gracias a Dios ha tenido buenos resultados y eso te lo dice porque al día de hoy no tenemos ningún otro caso positivo, no quiere decir que puedan aparecer con los días posteriores porque a veces los síntomas empiezan un par de días después, pero bueno, por ahora las personas que están en aislamiento no nos han manifestado ningún síntoma, así que bueno, esperaremos seguir con este caso y que no aumentemos.